Ya estamos en la tercera temporada de las entrevistas en el saloncito Con la conducción de Miren e Palacios y... Soltán La producción de Miren e Palacios Este es un programa de la Universal Radio Punto Com Ahora, disfrutemos que ya empieza Estas son empresas que apoyan nuestro programa Abogados a Pie de Calle tienen en su ideario la premisa de que existe siempre una estrecha relación entre abogado y cliente Encontralos en abogadosapiedecalle.com O en la calle Fernando el Católico, número 29, Madrid, España También nos apoya Monteleque Elevación Ascensores Elevadores, salva escaleras, plataformas, mantenimiento, instalación Atención personalizada para resolver tus problemas Encuéntralos en montelequelevacion.es O en Camino de Hormiguera, 122 BIS Primera planta, nave P2, Madrid, España Si quieres formar parte de estas empresas Contacta a comercial arroba universalradio.com Y aquí estamos Aquí estamos, ha comenzado La entrevista del día de hoy Ya sabés que yo soy, soltame Que esto es la universalradio.com Y que estamos en las entrevistas en el saloncito Para disfrutar Para conocer A alguna persona interesante de conocer Yo estoy en Madrid Disfrutando de este veranito que se nos ha venido Y miren ¿Cómo va el veranito en Bilbao? Pues hombre, no nos podemos quejar Buenas tardes, buenas noches Porque claro, aquí son buenas noches Pero nos escuchan mucho más allá De lo que puede ser Bilbao, Madrid Todo lo que es el Estado español Y por las otras zonas Como digo yo Allá, más allá de lo que es nuestro charco Pues hombre, están en la tarde Y dicho esto Y saludando y diciéndoos Que os hablo desde la capital del mundo Porque Bilbao es un poco la capital del mundo Y tenéis que venir Tenéis que venir a conocerla Porque es preciosa Sin menospreciar nada más Pero claro Hoy Hoy hemos cruzado muchos charcos Muchos Porque claro, desde Bilbao Hasta donde vamos a entrevistar A la persona que vamos a entrevistar Se necesita Tiempo Horas Pero lo que es la modernidad Y la interculturalidad Y esta universal radio Que no tiene distancias ¿Y qué tenemos hoy? Pues hoy 11 de marzo Un día bonito Porque ha hecho un día agradable Tenemos a Isabel Salas Que bueno Ella nos va a contar Pero está en Brasil En Brasil Buenas tardes ¿Es en Brasil, Isabel? Sí, hola Hola a todos Aquí por la tarde Y casi veranito también Estamos empezando en el invierno Pero suave Vamos Un tiempo muy agradable Bueno El tema es que Isabel Se nos escapó para Brasil Seguro que buscando Mejor clima Me vine con el que después fue mi primer marido Lo conocí en Granada Me vine para Brasil Y por aquí me quedé Bueno, Isabel ¿Y cómo empezó tu historia En la escritura? ¿En la escritura? Pues precisamente Ayer publiqué un cuentecito Haciendo un juego con esto Siempre me gustó mucho Leer Y consecuencia de leer mucho Es soñar con escribir Creo que eso es Casi que imposible Evitar ese sueño Y siempre me gustó Yo escribía Cuentecitos Poemitas Todo lo que me llaman Cualquier papelito Para leerse A las muñecas Hay niños que juegan A las casitas Niñas que juegan A las casitas Y juegan a dar comidita Y yo les leía Inventaba cuentos Y les leía Las ponía todas en fila Y les leía Mis cuentos Te ha quedado Te ha quedado Un acento Con una mezcla Muy rara Isabel Sí Yo tengo esa vergüenza Porque sé que Me está escuchando gente Que son amigos míos De toda la vida Y vas a decir Pues hasta que lo ha pasado Porque es que hablo Muy raro Pero es una Habla de haber mezclado Fue eso Veintitrés años En Brasil Con mi andaluz Original Y se ha quedado así ¿Qué puedo decir? Que no sé Si es feo Has hablado De que Tu gusto Por la lectura Te llevó a la escritura Entonces Remontémosnos A Cuando empezaste A leer ¿Cuáles fueron Tus primeros caminos? Pues Muy fácil Yo cuando empecé a leer Fue muy Muy jovencita Porque Bueno Porque mi padre Tenía una prima hermana Que era profesora Y yo no sé Por qué Regla de tres Yo acabé Acompañándola Al grupo escolar Que estaba en Álora Donde ella daba clases Y me llevaba Y yo No sé si por qué Mi madre estaba Embalazada de mi hermano Y éramos todos seguidos Y el caso es que yo Yo iba a la escuela Desde los tres años Cuatro años Con esta prima Que era profesora Era maestra Y aprendí enseguida A leer Sin querer Porque grababa allí Y aprendí Y entonces En casa Y en el grupo de amigos Que entonces Éramos unos cuantos niños Todos jugábamos juntos Había mucho hábito de lectura Muchos libros De Enid Blyton De Incluso Julio Verne Fíjate Muy rapidito Empecé a leerlos Me gustaban mucho Los TV Me gustaban los que Pero sobre todo Todas las colecciones De Enid Blyton Los Siete Secretos Después acabaron también Los Hollister Book Que era otra colección De colección violeta De todo Y enseguida Otras cosas más serias Pero Agatha Christie Con nueve años Yo leía Agatha Christie Y me encantaba Me parecía que era infantil Yo no tenía mucha noción Cuando yo era niño Nadie me decía Eso sí, eso no Había libros en casa Los cogía Los leí Y después te llegó Tu época de adolescencia ¿Y cómo fue El grupo de amigos? El grupo de amigos Fue lo que te comentaba antes Que yo he tenido Muchísima suerte De haber tenido La posibilidad De vivir En varias ciudades Yo viví en Málaga Cuando nací Después viví en Álora Que tengo esos amigos También Y tengo Como yo recuerdo De Antequera Y en Antequera Es donde Pasé más años Fue hace diez años Y entonces Esta gente de mi cole Que son el colegio María Inmaculada ¿Vale? Pues Incluso cuando he necesitado Ayuda Para el tema del libro Que yo estoy en Brasil Y ellos están en España Y pues sin ellos Que habría sido imposible Desde mi amiga Marisa Esteban Es que vive en Málaga Que es enfermera Y después Peque Herrera Que trabaja en la biblioteca De la Universidad de Málaga Que le ha ayudado A corregir el libro Amparo Valdés También Que era la mejor alumna Del cole Que es mejor que ella Que también es premio literario Ella es premio literario Y entonces Me han ayudado muchísimo Ya te digo Desde pagarme las cosas Que tienen que pagar De registro Que yo desde aquí no podía A corregir el libro Entonces Ha sido una sensación De viaje en el tiempo Con los amigos del cole Ayudándote a hacer Un trabajo de escuela Es que Es que la cinta Yo me he sido muy rara Y muy bonita Y además Muy emocionante Has hablado de Veinticinco años En Brasil Yo creo que son veintitrés Yo De tu cuenta Soy fatal Pero yo me vine En el noventa y tres Noventa y tres Y sale Eso Va a ser ahora Veintitrés años Y no has perdido No has perdido Tus amigos De aquí De España Pues mira Yo que creo que Que era gente Cariñosa Hemos tenido Algunos años De Quizá de perder El contacto Pero a raíz De De los Estas Concentes Cuando las personas Hacen los tantos años De que terminan O terminan Algunas cosas Hicieron Reuniones También Entre ellos Me llamaron Aunque yo no estaba Me mandaron Los vídeos Entonces con algunos He mantenido la amistad A lo largo del tiempo Sin ningún tipo De interrupción Y con otros Pues ha sido retomada A través de los También de tener Facebook De tener Esas cosas Que tenemos Ahora Que pone el nombre De un amigo Y sale todo Antes no había Esas cosas Pero ahora El cariño Sigue Ayer mismo Entró María Ángeles María Ángeles Franco Que fue compañera Mía en el colegio Que ahora vive En Florida Que ni sabía Que iba a estar En Brasil Ni yo sabía Que estaba en Florida Y me dijeron Alguien En algún muro Mira Isabel Está escribiendo A su maté Y enseguida Empezamos a hablar Como si hubiese Hacido ayer O sea Que es muy gracioso Es muy simpático Es muy bonito La verdad que sí Es otro mundo Al de nuestros Tatarabuelos Que emigraban a América ¿No? Ahora Cuando empezó Tus ganas De escribir Muchos años Antes de publicar El libro ¿Cuáles fueron Tus temas De escritura? Ay Son Pues mira Es que mira Igual que ahora Me pasa en el blog Yo escribo Sobre cualquier cosa Yo me siento A escribir Y a veces Juego con esa idea Digo Ni yo sé Lo que va a salir De lo que voy a hacer Porque Es como No sé Ni llamarlo una terapia Es que no lo es Es una necesidad También Pero es un placer Sobre todo Y es la forma Que yo encuentro De hacer algo Que me gusta A mí Yo hago muchas cosas Por los demás Como todas las personas Tengo hija Tengo que llevarla Al colegio Tengo que ir al mercado Que no me gusta Tengo que hacer tantas cosas Que son obligaciones Pero cuando yo me siento Escribir Es mi mundo Es mi libertad total Yo no pienso en nadie Yo me siento escribir Lo mismo Me pongo a despotricar Del mundo Que a escribir un romance Que a escribir un poema Que a hablar de mis necesidades De mis sueños Va a depender del día De la hora Y siempre por aquí Yo me acuerdo Chiquita chiquita Que me acuerdo Cuando No sé Cosas del colegio Con aquella monja Que te enjadabas con ella Porque tú no te dejabas Hacer algo Yo le escribía Unas cosas Que vamos Me hubiese costado expulsión Y me hubiesen pillado No sé Eran cosas así Una forma De lanzar mi mensaje En la botella Pero sin botella Al papel directo Y digamos que Entonces Donde te empezó a motivar Nuevamente Con la escritura Es desde que tienes un blog No El blog Ha sido consecuencia Yo fui escribiendo Cosas Cosas Muchas cosas Durante muchos años Y lo guardaba Un email Porque me he cambiado De casa Me he cambiado De sitio He perdido Los ordenadores He estado en época Sin un ordenador Y entonces Alguien me dijo un día Mira tú me metes Todo en el email Y así por lo menos No lo pierdes Y dije Así aunque me quede Sin un ordenador Pues tengo todo en el email Entonces Fui acumulando Muchas cosas Y yo tengo Varios amigos Que sabían Que yo escribía A veces incluso Me pedían Especialmente uno Que precisamente Falleció Hace unos meses Y él me Me pedía muchas veces Él era piloto Y me decía Venga que voy Para tal sitio Escríbeme algo Que cuando yo Que lo encuentre Y ha sido siempre Como una Una de las muchas cosas Que hemos compartido Era yo El escribirle cosas Y entonces Él mismo Me decía Cualquier día Me sentía a mí Y ya lo enseña Pues yo decía Pues es que esto No lo hago a nadie Erick Es una cosa Tan de mi cabeza Que yo creo Que esto no No va a ser Así Que le llame la atención A nadie No lo van a entender Decía ¿Cómo no? Si lo que tú Se entiende Y no ir Y entonces No pensaba Realmente Y sin embargo El año pasado En el 14 ¿No? En el 14 Por una circunstancia De trabajo Y tal Me quedé como más Sin nada que hacer Y él mismo me dijo Venga anímate Si no lo hace ahora No lo va a hacer nunca Y entonces Pues me animé Y empecé en septiembre Empecé en septiembre A poner las cosas En el Facebook Que es lo que yo sabía hacer Porque yo Es que no tengo Ni idea de nada Yo tú conoces A Charo Cárdenas De Moon Magazine Y yo creo que Vamos Si le faltaba Alguna cosita Para hacerse tanta Conmigo Lo consigue Porque Ella Me ha ayudado tanto A entender Incluso cómo funcionaba El propio Facebook Que para mí era un misterio Yo no entiendo Muy bien Y Empecé en el Facebook A enseñar mis cosas A publicar A compartir En los grupos Que pensaba que eran Que eran buenos Colombianos En Estados Unidos Alemanes En Lo de dónde Así Unos grupos muy raros Malagueños En Facebook Y acabé conociendo A Carlos Jiménez Que participa De Moon Magazine Y él Me dijo Habla con Charo Y Beta Entonces Yo empecé El día 13 de septiembre Y para el día 20 Ya había conocido A la gente De la revista De Charo Y una de las chicas Que estaba por entonces Allí Que es Alfa Mega Me decía Lo del blog Tú tienes que ver Un blog Tú tienes que ver Un blog Y decía Yo un blog No lo entiendo Es que es imposible Que yo abra un blog Porque es que no sé Hacer nada No voy a saber Hacerle nada De hecho Mi blog No tiene nada Tiene el fondo Del blog De la plantilla Que Gmail Que Google Ofrece Sin ningún cambio Porque es que no sé Hacerle nada No sé ni ponerle un fondo Lo que vos sabés Lo que vos sabés hacer Es escribir Un blog blanco Un blog blanco Había tres opciones Con los filitos Rosas Amarillo Y azul Y yo escogí el rosa Y empecé a poner cosas Ahí Y entonces El blog empezaba A tener visitas Yo compartía Lo que me decía Charo Tú compártelo Del blog En el Facebook Y yo Pues lo hago Y ya O sea que yo Empecé a tener gente Y visita Y visita Y yo ya creo Que voy por 61.000 visitas En menos de seis meses Eso es mucha visita Me han preguntado Que qué truco hacía Y yo no lo hago Es un truco De verdad que no Es que ni sé hacerlo Si supiese hacer un truco Lo haría Sin problema Pero es que no lo voy a hacer De hecho Tendría que tener más visitas Porque Yo un día Queriendo mover El contador de visitas Que me dijeron Eso se arrastra Así Total Que yo intenté moverlo Y en vez de moverlo Lo quité Lo esperé Me quedé con un gusto Porque ya estaba Casi en las 5.000 visitas Y mis primeras 5.000 visitas Se me fueron De arete Por intentar moverlo Entonces ya nunca más Lo moví Y se quedó en medio Del blog Tienes que bajar Un poquito Para verlo Porque Porque no No he sabido Hacerle nada De acá Tal cual Pero La gente le gusta De verdad Y lo comparten Y he conocido gente Del mundo entero Son del mundo entero Y Isabel Isabel Después de toda esta historia Que te volviste loca Con el ordenador ¿Cómo fue el tema De llegar A publicar tu libro? Bueno Pues yo Mi propósito Cuando empecé Desde el primer sitio Lo dije Bueno Ya que me pongo Es para hacer un libro Yo si me meto en algo Me meto a fondo Aunque no sepa No sé si optimismo O yo qué sé Entonces Casi decidí La verdad Es que casi decidí Porque yo Estaba yendo bien El blog iba bien Y precisamente En octubre Mi amigo Este amigo mío Tuve un accidente De avión Que él conducía Y se mató Y entonces Me pasé unos días Que casi 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 Vale No me di capaz Pero bueno Al mismo tiempo También Ya estaba enmarcada Y ya había hecho contactos Y parecía Que la autopublicación Era lo más Lo más sensato Para quien no Tiene a nadie Que le diga Llegar a una editora Y si tengo un blog Con muchas visitas Yo creo que se ríen Hasta de mí Vale ¿Qué no? Entonces Acabé Conociendo gente De editoriales Gente de muchas cosas Y acabé Solita cayendo En la autopublicación Que era lo único La única alternativa Entonces A pesar de que En septiembre Yo digo En octubre Él se mató Un 26 Y estuve después Y estuvo Con una semana Que no reaccionaba Pero después Dijeron Bueno Seguimos Ya estamos aquí Y siempre Con la presencia De ánimo Que él mismo Me decía Siempre Te quiero Por lo valiente Que eres Y yo decía Bueno Pues ahora que estoy Sin él Y entonces Llegué Acabé En Bubo Y a mí me ha gustado Bubo Porque aunque Todo el mundo Pone el libro En Amazon La verdad Es que yo No he conseguido Que Amazon Me responda Ningún email Yo les mandaba Email Desde Brasil Diciendo Soy española Estoy en Brasil Y quiero publicar En España Y me mandaban Una respuesta Automática Que me remitía A Amazon Brasil Cuando les decía A los de Amazon .com .br Que era española Residencia Aquí Me mandaban Automáticamente Me mandaban Un email Remitiéndome A Amazon .com O .es Entonces Estaba desesperada Porque yo soy El tipo de persona Que le meten Una cosa automática Y me cabreo Yo no tengo paciencia Yo no tengo paciencia Yo cuando llamo A Telefón Y que me sale Una grabación Me enfado Y cuando llamo A Amazon Me le pido la ayuda Y me mandan Un email automático Pues también Y entonces Dugo Estaba en español Lo entendía Y me contestaron Me contestó una persona Me dijo Pues sí Esto se hace así Y entonces Lo vi viable Lo vi viable Y lo puse Mis amigas de España Me pagaron Me parece que fueron 96 euros Que fue lo que costó Poner el libro allí En lo que es Registro Y es Aquel sellito Que lleva el libro Es Sí El número S Y SSM El ISVN Y BSN Y ya Entonces Ese fue El motivo De caer en Google Porque por editora Se complicaba la cosa mucho Y es que no había otra forma Una persona Que me conoce Me hizo la maquetación En plan amigo Porque Pues lo hizo No era tan difícil Siguiendo las discusiones Quien entiende Lo entiende Yo qué sé Tantas movilitas Los centímetros al margen En ese tipo de cosas Que yo no sé hacer Pero que yo No sé Entonces Bueno Vamos Desde hace unos días Y ya estamos Isabel Vamos a poner una cancioncita Y volvemos en dos minutos Venga Y continuamos con la entrevista ¿Eh? Así que Musiquita Que ya volvemos Ahora ya Hemos regresado De la cancioncita Y aquí estamos de vuelta En la entrevista Eh Isabel Y este libro Que decidiste Publicar ¿Cómo se llama? Pues se llama El canario Y la máquina de coser Y por qué El nombre este Del canario Y la máquina de coser Pues precisamente Porque Cuando vi Todo lo que yo tenía De todo lo que he escrito Durante tantísimo tiempo Pues Son muchas historias Que No que sean Como la aleja No no eso Pero son historias De personas Personas que le pasan cosas Y Yo quería presentar Esas personas De alguna forma Es decir Voy a escribir Un libro De historias Sobre personas ¿Y qué tipo de personas Son esas? Pues esas personas Son las que yo comparo Con un canario Como un canario Enfrenta la vida Y eso Y eso Llega a ser cómico Porque la gente Cuando escribe Sobre Sobre estos asuntos Pues compara A la persona Con un león Con un zorro Con un Yo qué sé Con un Un águila Estos animales Así que son como Más Más propios Para ese tipo De comparación Pero a mí Siempre Me llamó mucho La atención Un canario Que hubo en mi casa Y eso Es una historia verdadera Que en mi libro Se mezcla mucho La historia verdadera Con historia inventada Entonces realmente Mi madre tenía un canario Metido en una jaulita Que no sé ni cómo Llegó a mi casa Porque en mi casa Había una perdiz Hubo en tiempo Hubo hámsters Hubo perros También Y este canario Cuando mi madre Se ponía a coser Que ella cosía muchísimo Pues era El típico canario Que como todos los canarios Escucho un motorcillo Y el tío Se anima Se anima Se anima Y cantaba 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 Y a mí me daba Como una Una situación De miedo ¿Será que este canario Se va a morir cantando? Porque era Era que cantaba muy fuerte Y me gustaba verlo ¿Sabes? Me daba como Mordillo de niña De ver a mi madre Con la máquina Y el canario Cantando juntos Y siempre así Ella paraba Para poner la tela De otra manera El canario paraba Ella seguía Y el canario Seguía Y Y entonces Muchas veces Yo no sé Si es que Porque mi cabeza En la vida Me ha acordado Del canario Cuando yo he visto Gente con problemas Gente que se le Complican las cosas Que a mí misma Se me han complicado Muchas veces Y yo decía Bueno, pues venga Como el canario Por mucho que El motor Este fuerte Él Intentaba superar Aquello De alguna forma Y me ha servido Como estímulo ¿Sabes? Mi canario Pues eso Como un ejemplo De cómo hay que Enfrentar la situación Y yo le dedico El libro a eso A las personas Que a pesar Del ruido Que la vida Les hace Pues Enfrentan como canario Cantando Cada vez más fuerte Y sin miedo Y sin vergüenza Que equivocarnos Nos equivocamos todos Pero se puede cantar Hasta el final No hay que No hay que Desistir Y estas historias ¿Qué hilo en común Tienen? Aparte De el El luchar Contra Los ruidos De la vida Que tratan De tapar Nuestra voz Pues mira Lo único que tienen En común Todas Es que la he escrito yo Y en todas Hay un pedacito mío Eso sí Te lo puedo decir Seguro Pero los temas Son totalmente diferentes Totalmente diferentes No hay un hilo Hablo sobre mujeres O hablo sobre hombres O hablo sobre gente De una cierta edad O sobre jóvenes No No Yo hablo más De sentimientos Y hablo mucho De emociones Y hablo de cosas Que sirven para todos Que yo pienso Que por eso Realmente mi libro Le gusta a un hombre Y le gusta a una mujer Y le gusta a un joven Y le gusta a un viejo Porque Porque no hay Un personaje Central Ni siquiera Porque lo haya escrito Una mujer Pienso que sea Tan femenino así Que sí que es femenino Porque lo he escrito yo Y yo soy una mujer Pero yo no escribo Para mujeres Me escribo solo Desde el punto de vista De la mujer Yo procuro Entender el lado masculino De las cosas Y procuro Presentar A los personajes Hombres Pues como son De todo Hay hombres muy buenos Hombres que son Menos buenos Y no hay Recién has dicho Algo fundamental ¿Para quién Escribís vos? Pues eso También es una pregunta Que yo mismo Me la hago Muchas veces Yo pienso Que en principio Yo escribo para mí Como un acto egoísta Completamente Yo no No pienso Nunca Nunca Jamás Cuando estoy escribiendo Si alguien Que me lee Se va a molestar Por lo que escribo O alguien Que se puede ofender O que va a pensar Mi familia A mí me da igual Yo es que ni me acuerdo De que tengo familia Yo estoy escribiendo Y estoy escribiendo Pero sí sé Que las personas Lo van a leer Porque lo escribo Hoy Más todavía Que ya tengo Un libro publicado Durante años Ni he pensado en eso Yo no lo he pensado Porque no Ni sabía Si algún día Publicaría Lo que sí Yo cuando pienso En las personas Hoy Hoy Que ya tengo Mi libro Yo pienso mucho En En cómo En el acto De leer Un libro Es un acto Generoso Por parte Del lector Porque Una fotografía O un Un cuadro Cualquier otra Manifestación artística Hasta una canción Se puede tardar años En terminar una canción Y se puede tardar Meses En hacer un cuadro Pero Quien escucha la canción O quien ve el cuadro Es una cosa rápida Enseguida Ve si le gusta Si le agrada Si le dice algo Un libro no Un libro Te tienes que sentar Y leerlo Y son Dos horas de tu vida Una hora y media Tres horas Ocho horas Los pilares de la tierra Son muy largos Me costó muchas horas leerlo Entonces Yo que le pido A la persona Que me lee Pues que me lea Que tenga esa paciencia Que a lo mejor El primer cuento No le llega tan dentro Pero a lo mejor El tercero sí O el cuarto Y pienso Que de verdad Le va a gustar Y se va a sentir Identificado Es lo que todos me dicen Cuando me leen Y saber Es que he leído esto Y parece que lo ha escrito Para mí Y eso me deja muy contenta Me gusta mucho Que alguien me diga eso Ayer mismo Me escribió Un chico mensaje Desde el metro Pilar Yo no conozco a Pilar De nada La he conocido En estos últimos meses Y me dice Estoy aquí En el metro Leyendo tu canario Estoy tan contenta Me hace compañía Y eso me deja Tan Tan feliz ¿Sabes? Entonces Hoy sí Yo sé Que escribo Para gente O sea que Cuando vos escribís Para vos misma Estás escribiendo Para nosotros mismos Todos Eso creo yo De verdad que sí Y no es arrogancia Yo no lo veo Como decir eso Como algo arrogante Si se entiende así Lamento Pero no Yo pienso Que somos todos Tan iguales En el fondo Fondito Allí Somos tan parecidos Que si yo tengo El acto valiente De enseñarte Mi interior Si usted Tienes que reconocer En él Por fuerza Porque no eres Tan diferente Tú eres un hombre Y eres argentino Y estás en Madrid Vale Pero ya está Esta es la única Diferencia básica Que hay El resto Cuando tú tienes miedo Sientes miedo Como yo Y cuando tú estás cansado Pues estás como yo Y si te preocupa La salud De un ser querido Pues también Siente lo mismo Que siento yo Y eso es lo que pienso Que hace Que la persona Que escribe Pueda comunicarse Con otros Que realmente Sea valiente Y diga Mira yo me equivoco Y me Y me Pasan cosas Y no siempre Estoy bien Y Y he llorado mucho Y no No pretendo Parecer una persona Feliz Siempre Yo no me siento Obligada A demostrar Una sonrisa Perpetua Como parece Que hoy es Lo que se ve Que si tú estás triste O te ha pasado Algo malo Casi eres un perdedor Socialmente Inaceptable Porque la gente Ha nacido Para ser feliz Y merece ser feliz Y cuando tú Estás infeliz ¿Qué pasa? ¿Que ha hecho algo malo? Entonces yo no lo veo así Antes de pasarnos A Miren Me gustarían Dos preguntas Uno es El cambio cultural De Andalucía A Brasil Sí Mira El cambio cultural Es una cosa Muy loca Porque Yo me salí de allí Con 26 años ¿Vale? Y entonces 26 años Ya soy una mujer Ya yo tengo mi vida Hecha Mi mente Y me meto En otro ambiente Totalmente diferente Otra cultura Otra gente Otros colores Otros sabores Otro idioma Otra moneda Eso El principio Fue una locura Pero yo estaba joven Y me reía de todo Y me parecía bien Y he aprendido A querer mucho a Brasil A veces me enfado Con Brasil Pero me enfado Por cariño Porque veo Que somos Tan capaces De hacerlo todo Y yo hoy A veces se lo digo A mi amigo Digo yo hoy Soy sudaca Honoraria Yo este término Que dicen sudaca Como algo Peyorativo Algo Que inferioriza A alguien Yo no lo veo así Yo me siento Sudamericana Y si hay que llamarse sudaca Que me digan sudaca Pero Pero honoraria Vamos Que yo estoy aquí Porque quiero Y a mi me gusta mucho Y he aprendido mucho He conocido gente Muy valiosa Muy valiente Que trabajan Por muy poco dinero Porque los salarios Aquí El sueldo Enmodado En general Y yo veo gente Entregada Haciendo su trabajo Con una Con una dedicación En fin Que yo he aprendido A querer mucho A Brasil Y a través de Brasil A todo el mundo Aquí Yo me siento Yo me siento parte De esto No 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 físicamente Y cuando abro la boca Todo el mundo sabe Que no soy brasileña Porque a pesar De que Hablo portugués bien El acento español Es muy bandido No se pierde No se pierde Tú ves Como un ruso Tú ves un ruso Hablando español Y dices Mira un ruso Hablando español Pero el tío Tiene un acento ruso Que no lo pierde Por eso es lo mismo Yo estoy aquí Hablando portugués Y todos mis amigos Me entienden Pero siempre tengo El acento Y una cosa Tantos años De vivir Hablando otro idioma ¿Llegas a pensar Tus escritos En portugués? Yo he colaborado Con revistas En portugués Y he escrito En portugués Y me gusta mucho En portugués Pero A ver Cuando tú eres Bilingüe Completamente bilingüe Como soy yo Hoy Te da igual Yo empiezo a leer O escribir Y me es indiferente El idioma A veces Empiezo un libro En portugués Y cuando voy Por la quinta página Veo una falta De ortografía Creo que es ortografía Porque nosotros Escribimos con B Lo que ellos escriben Con V Por ejemplo Libro Nosotros escribimos Libro con B Y ellos escriben Libro con V Y en ese momento Me da un choque Digo Esto está mal Digo Es que está en portugués Y he estado Totalmente Indiferente A ese hecho Hasta llegar A una palabrita Que me llama la atención Entonces Eso no me Eso no me perturba Ahora Lo que sí Me resulta Mucho más fácil Es escribir Yo en español Cuando yo escribo Para alguien Que me encargan Algo Escribo en portugués En español Pero cuando escribo Sobre mí misma O sobre algo mío Naturalmente Yo voy al español Porque en mi idioma Igual que hablo Con mis hijas Mis hijas Se han criado en Brasil Pero yo le hablo En español Yo ni si me ocurrió Intentar enseñarle Yo el portugués Lo iban a aprender De cualquier forma Pues Yo le hablaba En español Yo escribo en español Yo sueño en español O en portugués Es como la tecla ¿Sabes? Yo a veces estoy soñando Y estoy soñando Con gente de España Y de pronto digo Joder Y estamos hablando Portugués Le hace gracia Porque se mezcla La gente de aquí Con lo de allí En los sueños Y todos hablan El idioma que yo decido Ahora Tendríamos que decir Miren, miren Como están las redes Pero yo te voy a hacer La última pregunta ¿Tu teclado Tiene ñ? Mi teclado tiene ñ Porque es un teclado viejo Que tengo desde hace Un montón de años Que tiene un montón De letras Que no funcionan Pero no lo sustituyo Precisamente porque Tiene ñ Entonces es amarillito Lleno de polvo Tiene algunas teclas Que quedaron para adentro ¿Sabes? Un día lo desmonté Intenté que volviese A tener Todas las cosas funcionales Y debajo Tiene una tela De plástico horrible De limpiar Después tuve que ponerlo Todo encima Me volví loca Pero tiene ñ Pero tiene ñ No tiene enter No tiene suma No tiene un montón de cosas Pero tiene la ñ Que es fundamental Miren Miren ¿Cómo están las redes? Buenas 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 tardes Buenas noches todavía ¿Qué? ¿Cómo están las redes? Las redes están Bueno No sabemos Si están en el canario Están en la máquina Están en las dos cosas Lo que puedo decir Es que están Muy muy proactivas Están muy ilusionados Con los que están escuchando Y desde luego Es una maravilla Porque Francamente Yo voy a dar paso A todas las preguntas Porque tampoco Considero Que tengamos Mucho más tiempo Para poder decir Que estoy de acuerdo En algunas cosas Y puntualizarlas Para reforzar Lo que ha dicho Isabel Porque hombre Así que es cierto Que cuando se escribe Uno se puede sentir Identificado ¿No? Y cuando se lee Que es el caso Porque somos escritores Pero también somos Grandes lectores Pues La identificación Igual es mayor Pero como las preguntas Son muchas Voy a intentar A ver si podemos Contestar a todas Y si no me van a permitir Como se hace ahora En lo moderno Que cuando son algunas Muy parecidas Se dicen los nombres Y se dice la pregunta Porque no quisiera Dejarme a nadie Te saluda mucha gente Y te quiere mucha gente Y prueba de ellos Todos los seguidores Que tenemos hoy Más todos los que tú tienes Pero voy a pasar Voy a dar paso A la pregunta De José Joaquín Guerra Serrano Dice Dice José Joaquín ¿De dónde saca usted Tal de inspiración Doña Isabel? Hombre ¿Quién fue a hablar? ¿No? Porque él también escribe Y escribe muy bonito Bueno ya Pero ya sabe Ya sabe lo que pasa Cuando hay confianza Eso es Pues mi inspiración Mira de la vida misma De lo que veo De lo que yo he vivido De lo que viven las personas Que me cuentan sus cosas De cuántas personas llegan Y me dicen Isabel Escribe lo que me ha pasado a mí Eso me encanta Es como un encargo Escribir por encargo Pero me gusta Entonces la inspiración Viene desde eso Desde mis veintitantos años En España Mis otros veintitantos En Brasil La gente que he conocido Lo que me ha pasado Lo que no me ha pasado De ahí Bueno Ya vamos a pasar A nuestra capitana Porque ya es capitana Yo creo que puede ser Como nuestra presidenta De nuestro El día a día El ir subiendo Sus peldaños Charo Cárdenas La que nos arropa Con el Montmagazine La revista Y todo este arte Tan variopinto Que bueno Ya no solamente Son zonas diferentes Sino que dentro de nada No sé Vamos a tener algún ruso Algo japonés Cualquier cosa puede pasar Charo nos dice Charo nos dice Aquí los canarios Somos los héroes Una frase redonda Con mucha fuerza ¿Qué virtudes adornan A un canario como tú Isabel? Como yo Bueno yo no sé Si soy Yo soy la madre De los canarios Los canarios No sé ¿Un canario? Tú nos tienes muchas Un canario Un canario Un canario La virtud que un canario Necesita tener Para ser un buen canario Es Echar Poner el pie firme Y no dejarse vencer Cuando realmente Parece que no hay salida Intentarlo Y de nuevo Intentarlo Y dormirse derrotado Y levantarte Con ganas De nuevo Eso es lo que hace un canario Marcelo Adrián Sánchez Perdón Sí, sí, sí Perdón Dime, dime Sí Que eso es lo que hace Un canario Cantar No, es que Como te he interrumpido Perdona Marcelo Adrián Sánchez Dice que van a estar Muy atentos Con su oído Con sus oídos Y sobre todo Con su corazón Estimada amiga Isabel Que sigan los éxitos Es importante también No solamente las preguntas Sino estos estados de ánimos Que nos suben El ego El ego Claro, claro Todo es importante Todo, todo Lo positivo y lo negativo Pero normalmente Vamos a intentar Ya que el día a día Es un poquito con dificultad Vamos a intentar lo positivo ¿No? Marlene Goncalves Dice que te quisiera preguntar Aparte de que sabe Que tienes éxito Pero que te lo desea también Y que te da muchos abrazos Y bendiciones Desde Venezuela Muchos Pero muchos Realmente No te quiere preguntar Te quiere decir Eso Que desde Venezuela Que te lanza Muchos abrazos Muchos besos Y que te bendice Y nosotros A todos los de Venezuela También les damos Un beso muy fuerte Eso es Besos para los de Venezuela Y abrazos Jesús Manuel Blanco Salido Dice El vivir en Brasil Hace que tus historias Tengan un punto diferente De ver la vida Que si las hubieras escrito En España ¿Cómo es eso? Claro que sí Claro que sí Porque yo He incorporado Muchas cosas De aquí De la forma De ver la vida De la forma De entenderla Y claro que yo Tengo en mi equipaje Muchas Muchas cosas brasileñas Evidentemente Sí Claro ¿Y Brasil Tiene una luna Diferente a la nuestra? ¿O es parecida? Por eso nos hemos arropado Todos juntos ¿Cómo es eso? Mira La luna Casi que es igual Pero Claro que es la misma Pero tú sabes Que la luna Se ve a veces Como un barquito En el hemisferio sur En el hemisferio norte No En el hemisferio norte La vemos Cuando está creciente O decreciente Como una C O como una D Aquí no Aquí se ve como un barquito Realmente Aquel barquito Te parece una góndola Eso sí es diferente Pero lo que sí Te puedo decir Es el cielo El cielo de Brasil Es tan bonito Miren Es tan bonito Es tan bonito Que no se puede explicar Son otras estrellas Son otras constelaciones Todo se andará Ahora no hay distancias Isabel Es un cielo Precioso Precioso De verdad Aquí Charo Enseguida Organiza intercambios Nos coloca la luna Por ahí Nos arropa con el manto Y entre los canarios La máquina de coser Y que vamos Y venimos Podemos coincidir En cualquier lugar O sea Eso No se quepa La menor duda Porque entre que una pinta El otro hace fotografía El otro hace poema El otro tal Estamos como muy unidos Bueno Vamos un poquito A las preguntas otra vez Jesús Manuel Blanco Nos vuelve a preguntar Dice Bueno Hace una afirmación Y luego pregunta Dice Es sencillo hablar De amores pasados Trasladando sentimientos poéticos A lo que ha bebido Él Hace como un pesamiento en alto Pero Y ahí va la pregunta ¿Nos deleitarías escribiendo Los amores que quieres Para tu futuro? Jesús Manuel Blanco Te pregunta Sí No sé Hoy por hoy Puedo hablar de cualquier cosa Ya te digo Que cuando me siento a escribir Todo es posible No El deseo de amar O el deseo de sentir amor O la necesidad de sentirlo Te inspira también Claro Y a veces pues Sueño Como todo Despierta Con algo Que no tengo O que podría tener O que parece Posible Pero Es un difícil No lo sé Pero sí Claro Es un buen motivo Para escribir Explicar Como deseas El amor Eso es Bueno Nuria Velasco Vegas Que tenemos que decir Que es la autora Porque es pintora Es la autora De su portada Esto lo estamos también Dejando muy claro En el evento Una más Ahijada De este mundo Del Montmagazine Porque claro Somos varios Los hermanos Y los primos Con cariño Esto de primos Y hermanos Por el arte Por el arte Dice Bueno Me dice Hola miren Es que en el blog De Isabel Vemos una P Antes de las salas Es Isabel P. Salas Esa P Es nombre o apellido Claro Esto de M Miren Punto Ahora Isabel P Punto ¿Cómo es eso? Cuéntanos Pues mira Eso es muy fácil Yo en realidad Me llamo Isabel Pérez Salas Esa P Es de mi apellido Paterno ¿Vale? Pero yo Cuando empecé a escribir Pues Decidí ponerme Isabel Salas ¿Por qué? Pues porque Mucha gente se ha reído Porque dice Ay ya lo ha hecho Porque Pérez Es más común No es tan así Tan bonito Tan comercial No, no, no No tiene nada que ver Yo Tengo Familia por parte de padre Familia por parte de madre Y Tengo un abuelo Que se llamaba Cristo Balsalas Que yo no lo conocí Mi madre Se murió Se murió Se murió mi abuelo Estando mi madre Embarazada De mí ¿Vale? Pero mi abuelo Dejó Lo poquito que dejó Lo mucho que dejó Hasta hoy Me da Me da soporte La casa que yo tengo Y donde yo vivo Con mis hijas Y con mi madre Pues se compró Con un dinero Que mi abuelo dejó Un terreno Se vendió el terreno Y se compró esa casa Entonces A pesar de no ser Una persona Que ha vivido Conmigo Porque ya te digo Que mi madre Estaba embarazada De mí Cuando Cuando él se murió Ha sido constante En mi vida La presencia De ese abuelo mío A través de mi madre Y a través De todo lo que Él nos dejó Que nos ha servido De soporte ¿Vale? Entonces Nada más justo Nada más justo Que a la hora De hacer algo Nuevo Que lo he podido hacer Porque tengo Esta garantía De una casa Al menos mía Pues yo pensé en él Digo Pues mira Me voy a poner El nombre de mi abuelo En primera fila Y es por eso Muy bien Uso el Isabel Salas Por mi abuelo Cristóbal Y por la casa Que tengo Que la tengo Porque él me la dejó De cierto modo Que no Ni tendría casa Muy bien Bueno Vamos a proseguir Manoli Soler Ramírez Dice No hace falta Conocer a alguien Personalmente Para saber Que es una gran persona Isabel Y ella está segura Que lo eres Solamente Porque lee Lo que escribes Bueno Desde luego Hoy vas a dormir Fenomenal Un poquito más tarde Porque allí tenéis Unas solitas de diferencia ¿No? Jesús Manuel Blanco Te dice Bueno pregunta ¿Es más fácil Para escribir A la luz del día Pleno de rayos del sol O entre las sábanas Escondidas Como cuando eras niña? Perdona por la pregunta Pero como te lees Porque claro Porque claro Te leemos Sabe que alguna vez Lo haces Eres pillina Te metes debajo De las sábanas ¿O cómo has hecho? Bueno Yo debajo de las sábanas Hago cosas mejores Que escribir ¿Vale? Esto lo vamos a dejar claro Que una cosa es Que a mí me gusta Mucho escribir Y otra cosa Que no sepa improvisar Yo normalmente Escribo por la mañana Yo escribo por la mañana Porque estoy como más lista Yo no sé Durante el día Me voy poniendo tonta Me voy poniendo cansada Hace mucho calor Pero yo cuando me levanto Por la mañana Yo normalmente A las 5 de la mañana Ya estoy en 10 Sentadita en mi silla Escribiendo Porque mi hija Entra al colegio A las 7 7 de la mañana Entonces tengo esa horita Entre que ella se levanta Nos preparamos para el cole Y tal Que yo escribo Y en esa horita Desde las 5 Hasta las 6 Cuarto más o menos Yo creo que produzco Mucho Muy bien Consigo hacer cualquier cosa Ese horario Vale por 10 horas del día Para mí Muy bien Bueno pues Al Megamarine Dice antes que nada Y sobre todo felicidades Porque claro Como siempre es genial Vital Especial Y natural ¿Cómo lo consigues? ¿Cómo consigues eso Isabel? Cuéntanos un poquito Esos trucos Como cuando dicen Esta crimen Es tal Hombre no nos digas todo Porque claro Todo no se puede decir ¿No? Pero una cosita La verdad es que yo no sé Si hay truco Miren Yo no sé si hay truco Yo solamente sé Que cuando yo escribo Intento Como cuando hablo Ser verdadera Ser verdadera Si no quiero hablar De una cosa Pues te digo Mira, miren Eso yo no quiero Decírtelo Claro Pero si me pongo A hablar contigo Yo voy a intentar Que sea la verdad Lo más verdad posible Al menos O lo más cerca Que yo sé para llegar Ni siempre conseguimos Hay veces que nos faltan Las palabras Porque no es por falta De estudio O por falta De capacidad Sino porque Tenemos hasta miedo De decir algunas cosas Son tan tristes O son tan profundas O son tan 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 de dentro Que es casi Desnudarte ya Muchísimo De la cuenta Pero cuando se puede O cuando yo puedo Cuando consigo Sí que me gusta ser Directa Recta Decir Lo que es Sin más Claro Tiene que ser Discúlpenme Pero tiene que ser La mezcla De ese salero andaluz Y De la alegría De Brasil ¿No? Claro Y el calorcito También de Brasil Claro Yo no Yo no puedo Renegar de eso Yo estoy aquí Y yo Yo estoy rodeada De gente de aquí No renieves No renieves de nada Que todo es importante Un placer Un placer Isabel La verdad es que A veces escuchar Mirar Es que lo bonito De la radio De la universal radio No es por echarle flores A Gabriel Ni a la radio Pero esto es como si Yo pensara en alto Y como que no me oye nadie ¿No? Lo bonito que tiene Es que Pues ahora mismo Hablamos con una Que está en Brasil Otro día no sé qué Nos interrelacionamos La interculturalidad Sumamos Avanzamos Crecemos Y nos vamos conociendo Y esto creo que es Bueno Un subidón subidón Que decimos ahora ¿No? Es maravillosa Isabel Pues sí que lo es Es verdad Yo estoy tan lejos Yo estoy tan lejos Yo hay veces Que pienso Que estoy muy lejos No Que estás cerquita Estás con nosotros Y después Eso No Lo que yo que En estas entrevistas Lo que cada vez Me doy más cuenta Es que yo no tengo Nada de acento ¿Eh? Tú no tienes acento No, no El acento El acento Lo tienen ustedes Yo hablo neutro Escúchenme ¿Dónde podemos Comprar el libro? El libro se compra En Bubo Es una plataforma De venta De libros Online Y ellos Tienen también Un programa De librería Tal que yo todavía No me he podido meter Pero me meteré Porque hay que hacer Otras cosas Pero existe Yo escogí Bubo Porque tiene la posibilidad De venderse el libro En varios países Porque ellos imprimen En esos países Entonces, por ejemplo Cuando una persona Pone su libro En Amazon.com Y pone su libro allí Por ejemplo Una persona de Colombia Lo quiere comprar Pero paga un transporte Absurdo Porque no hay Ese libro no se imprime En Colombia ¿Comprime? Se imprime donde sea En Estados Unidos O se imprime en España Se lo compra en Amazon.es Y el transporte Hasta Colombia O hasta Perú Es un absurdo En Bubo No En Bubo No hay ese problema Si lo compras digital Lo compras digital Y te lo bajas Donde quieras Yo tengo un primo En Alemania Que le pedí Que comprase un digital Me dije Curro Intenta ver si se puede Porque yo ni sabía Si se podía Sí, sí se puede Curro Se puede Se puede Curro lo compro Se puede Y además Bueno Hay que decir Gabriel Perdón, perdón Isabel Hay que decir Label Que lo más fácil Es bueno Isabel está muy asequible Es un privadito A través de Facebook O inclusive en su blog Que para eso lo hemos puesto Muy ubicadito Todo en el En el evento Y que Nada más que te metes Al blog Automáticamente sale Es que esto del canario A mí me llega al alma Porque como me gustan Me gustan muchos pajarillos Y la máquina de coser Bueno pues Nada más Entrarte Sale Pinchas Y tienes toda la información Para poder Comprarlo Cuando quieras Bueno Y alguno dice Que claro Le gustaría que lo firmara La autora También ¿No? Eso Es muy difícil Porque yo estoy en Brasil Yo no puedo ir a firmar Los libros A ningún sitio No, no, no Claro Yo cuando Cuando lo preguntaron Lo entendí Es lógico Que no te puedas Sí Bueno Hay muchas personas Yo no tengo libros Yo todavía no tengo libros Miren Ni uno Una persona de Barcelona Anita Ha comprado dos Y me ha mandado uno Fíjate qué cosa ¿Dónde existe Una persona Que escribe un libro Una lectora Compra el libro Y me dice Te lo mando Con una dedicatoria Entonces Es muy divertido Porque yo voy a tener Mi libro Dedicado por una lectora Que lo ha comprado En España Entonces Eso es Es un revés Es que Lo del contrario En la máquina de coser Es a veces La vida al revés Bueno Lo que tenemos que decir Que también Hombre Valencia nos escucha Que hay mucha gente Aquí en España Que son de Perú Que son de Brasil Que son de Colombia Evidentemente Claro que sí Un beso grande A todos los que estáis Por Valencia Por el resto del Estado Y que por supuesto Además de estar aquí Que sois parte De nuestra vida También sois de países Cercanos A los que hoy Es nuestra invitada Y no está entrevistada Como Isabel Salas ¿No? Mira En Valencia Perdona En Valencia Vive María Nora María Nora Es boliviana Es boliviana Y ella está en Valencia Ya me ha mandado La foto Con mi libro En la mano Yo la conocí a ella En el muro De Carlos Jiménez Fíjate que interesante Y entonces A partir de conocerla En el muro De Carlos Se gustan A leer mis cosas Es una lectora mía Desde la primera semana Que yo estoy en Facebook Desde la semana Del 13 El 14 El 15 De septiembre De las primeritas Y ha sido de las primeritas En comprar el libro Y se ha hecho Varias fotos Se ha puesto Las fotos con sus gafas Con las gafas Que va a leer el libro Ella al lado De las fotos De sus nietos Ella en la calle Con el libro Es casi Una fotos Tan bonita Ella me ha mandado 6, 7 fotos Y está en Valencia Entonces fíjate Como el mundo Es una cosa de loco Porque una malagueña En Brasil Y ella una boliviana En España Y nos conocemos A partir de un músico Medio vasco Medio argentino Es que es demasiado Es muy gracioso Claro Virginia Oviedo De Perú Que está en Valencia Y nos dice Y desde Valencia Miren Y desde Valencia Pues por supuesto Eso Claro que sí Cómo no A todos los Se los escucháis Los que lo estáis siguiendo hoy Y ojo Que mañana y pasado También los van a escuchar Porque no todo el mundo Puede hasta ahora Lo mismo en España Que empezamos a las 10 Estado español Como en el resto De los países Que hay horas de diferencia Pero para eso Tenemos pues La grabación Que cada uno Le puede llamar La grabación El no sé qué El Evoque El Pali Porque ahora Con estas modernidades Ahora encima Tenemos en Youtube Quiero decir que Posibilidades Todas No todos tenemos Que estar aquí Sentados y pegados A ver lo que están diciendo Sino que mañana Y pasado Y cualquier día Y Isabel lo va a rular Por su blog también Como no Pues nos podéis escuchar Bueno vamos a seguir Porque Miquel Beltrán Nos dice que Sí 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 Isabel Verás Verás Nada Solo quería dejar Unas palabras Para Isabel Dice que es un honor Y un placer Leer tus trabajos De todos ellos Has sacado algo En conclusión Miquel Ninguno defrauda Quien busca literatura Fresca, novedosa Y femenina Leerte es aprender Y disfrutar Aparte Queda mi opinión Como persona y amiga Gracias por todo Te deseo lo mejor De lo mejor No suerte Porque eso ya sabe Que lo tienes Porque lo vales Simplemente Que refleje Lo que mereces Dice Hay alguna posibilidad Ves te lo decía yo Te lo decía antes Porque lo había leído ¿Hay alguna posibilidad De que uno de los que Él coja Le llegue firmado Y dedicado Un beso para ti Muy grande Hombre Yo Si Si algún día Algún día no Seguro que pronto Podré O no tan pronto Pero Porque Miquel Estoy cerca de aquí Tengo que ver a Miquel Es de las personas Yo tengo un amigo En Valencia Que se llama Antonio Que tengo que verlo Tengo a Miquel Y tengo Tengo a las personas Tengo a Nuria Que está también En Benalmar Tengo a Anita En Barcelona Si yo Si yo consigo llegar Hasta allí de nuevo Con mis dos niñas Porque imaginar el viaje Sin ellas Es que no me entra En la cabeza Yo pienso En un viaje de tres No puedo pensar Nunca En ir sola Entonces Este libro Se lo voy a firmar En su casa Así Y me voy a Comer una tortilla Patata allí Con él Yo que sé Lo que vamos a hacer Pero Que sí Claro que sí Porque Es de las personas Que yo más Más cercana siento ¿Entiendes? Como él escribe A mí me gusta A mí me gusta Todo lo que Miquel Escribe Me gusta Cuando escribe Más subidito Me gusta Cuando se pone tierno A mí me gusta Sí Sí Miquel A veces Claro Miquel Es que es normal Miquel Es que es así Es así Es así Es de mis visitas Entonces Lo mismo que el de Jesús Otro libro Que lo voy a firmar Allí mismo ¿Entiendes? Es un libro Que me va a encantar Firmarlo Pero allí Con ellos Delante de un café Bueno Escuchen Orden Por favor Escúchenme Miren Te quedan muchas preguntas Bueno Tengo Dos cositas Que voy a fusionar Y ya Más o menos Acabaríamos Bueno Tengo que decir Rosalito García Nos saluda a todos Le da un abrazo Isabel Pero también Nos da bendiciones A todo el equipo De la Universal Y hombre Tendríamos que Otra pregunta Que nos queda por ahí Que es Eduardo Guerrero Que dice Que Más pregunta Le agradece Porque lee Todo Que puede Más Y que Un buen Fuerte Y de Jesús Manuel Blanco Hombre Si vivieras En el espacio Más allá De las estrellas La inmediate Te permitiría escribir Con tanto peso Como lo haces ahora Tengo que reconocer Que a las cosas Cuando te pones Las llamas Por su verdadero nombre Y esto Ahora nos lo traducirá Porque ha tenido Verdaderos Bueno Yo creo que aquí Hay admiradores Ya más que De los libros O como ¿Cómo es eso? Sí Porque hay un amigo Que lo conocí En el En el Google En el Google Plus En el Google Maps Yo no sé ni como se dice En esta cosa De los blogs ¿No? Eduardo Guerrero También Jesús Entonces son de estas personas Que cuando yo compartía Las cosas Y comparto las cosas Del blog En este Google Plus Ellos comentaban Y decían cosas A Eduardo Una vez En estos premios Que dan Que por cierto Me tengo que disculpar Por los premios Pero es que Es que yo No puedo No me caben los premios En la parte De poner premios ¿Tiene? Yo no sé ponerlos pequeños Los tengo muy grandes Entonces es un problema Yo sé que me lo han dado Y tengo que devolver Y tal Pero es que no Eso no lo tengo organizado Lo voy a organizar Y Eduardo Le di un premio Un día Porque me gusta Como le escribe Él también Cuida perros En fin Muy simpático Y él que me Que me habló de Bubo Precisamente Y después tenemos Jesús Que Jesús conduce Un autobús En Valladolid Él es andaluz Y también Amigo Se ha hecho amigo mío Me ha echado Todos los cables Un día se bajó Para hablar con un librero Un librero de su barrio Para que me explicase Cómo funcionaba Bubo Por el Skype Y aquel pobre librero Y yo preguntándole todo Pero tú has visto Los libros de Bubo Que están bien impresos Y están bien pegados Y él Sí, sí No te preocupes Porque es que no sé nada Estoy lejos Y Jesús Hasta eso hizo Entonces Son personas Que han aparecido De la nada Pero que hoy Son parte Pero yo quisiera saber Y generalizamos Porque sé que sigues escribiendo Hombre Siempre Siempre A unos minutillos Más o menos Que hoy Ya nos pasamos un poco Seguro Seguro Que tienes algo Entre manos Más relatos Más ideas Futuro Futuro Trabajo ¿Cómo va eso? Mi colección de canarios Yo pretendo que sean Cinco libros Espero que sean cinco Tengo material Así como seguro Para más Pero iré escogiendo Lo que me gusta más Y también porque Escribo cosas nuevas Que las sustituyo Entonces yo espero Que sean cinco canarios Pero yo tengo Empezado una novelita Que la empecé hace tiempo Y le tengo mucho cariño Pero no sé No tengo fecha Para terminarla Es una historia Muy complicada Con muchos personajes Pero al mismo tiempo Muy divertida Y yo misma me río Yo no sé si Yo me estoy volviendo loca Pero a veces Me pongo a escribirla Y yo misma Yo misma me río Con lágrimas Digo joder Esto está quedando muy bien Y me gusta Pues la estoy disfrutando mucho La estoy disfrutando muchísimo Pero estoy más volcada En los canarios Yo los canarios Los canarios los pienso En mi cabeza así Mis cuatro, cinco, seis libros De relatos Y que sea una colección Que la gente tenga El uno, el dos, el tres Yo cuento con Nuria Espero que ella Quiera seguir montada En el canario conmigo Y haciendo las próximas cortadas Ya es una proposición Así en directo Pero vamos Imagino que ella los canarios ¿Seguro que te estás escuchando? ¿Qué cuento con ella? Me está escuchando seguro Pero aunque Seguro Yo no imagino Los canarios Sin ella Ella pintó Fola Que es la portada Y la hizo tan bonita La hizo tan Tan como yo La imaginaba Si vamos Parecía Una cosa así De truco Yo me quedé mirando Cuando ella me mandó La foto Del cuadro Por lo menos Seis minutos Siete minutos Así mirando Yo digo Joder Qué día Cómo lo ha captado Todo Están bien Así Era Si yo hubiese sabido Pintarlo La hubiese pintado Sí Con sus dos niños En el pecho Con su niñita de la mano Con esos colores africanos Tan alegres Tan bonitos A pesar de que Es una tierra Con tantísimo dolor Y con tantas cosas feas Que pasa allí Y África Tiene esos contrastes Tan preciosos Y entonces Nuria Captó eso Lo puso allí Y ya está Es pintora Es una pintora Nuria Muy buena pintora Bueno Sol Por nuestra parte Yo creo Hombre Sí que es verdad Que no da margen Para más preguntas Porque una hora Es limitada Y tenemos que conocer También a la A nuestro Personaje de hoy Que es nuestra Escritora Isabel Salas Y claro No daría opción A más preguntas Hemos Pasado todas Las que hemos podido Posiblemente Puede Puede entrar Alguna más Pero ya fuera de hora Y Gabriel Lo que tú digas Bueno Yo quería Poner un punto En este momento De la entrevista Vamos a poner Un punto Y una parte En esta semana Ha sido El día de la mujer Tengo El gusto De tener Como compañera Aquí en la radio A Miren La tengo A Silvina Saneta Montones de mujeres Y para mí No existe Diferencia Entre el hombre Y la mujer Y siempre me pareció Como indignante Que existiera Un día De la mujer Y no tuviera Que existir Un día Del hombre Pero Esta última Semana Me han Refregado En la cara Cosas que me han Indignado Una Escuchar Un momento Un momento Un hombre Es hombre Porque le falta El respeto A una mujer ¿Cómo puede ver Idiotas Tan grandes En el mundo Que hagan Que no pueda existir Un día del hombre Y si tenga que existir Un día de la mujer ¿Por qué tenemos Que ser diferentes? Miren ¿Por qué tenemos Que ser diferentes? No, no Es que El tema está En que somos personas Es decir Yo creo que hay que ir Más allá del sexo Desde el momento Que estamos Como mirándonos Al ombligo Y como Con cierto Nivel De No sé Como complejo No funciona Tenemos que hablar De personas Y realmente Si hay un día De la mujer Es porque En algún momento De la historia Ha habido ese abuso Y esa fuerza De Por encima de Y no se ha valorado La persona como tal Independientemente Del sexo Que tenga esa persona Es humano ¿No? Ese es el problema Porque la palabra Humano La decimos Pero ¿Y lo de dentro? ¿Existe? Isabel En Brasil Que teóricamente Las mujeres Van tan provocativas ¿Los hombres Son irrespetuosos Con las mujeres? Es muy respetuosos Aquí Esa idea Que se tiene De Brasil De esas mujeres Casi que desnudas Provocando hombres No es verdad Eso Se confunde Es como cuando Una persona Me pregunta a mí Si tengo un pariente Torero Porque como soy española Se supone que tengo que tener Un pariente torero Yo no he visto nunca Un torero Pero sobre todo Sobre todo Yo voy Al tema De si el hombre En Brasil Es muy respetuoso En general Es muy respetuoso Incluso demasiado Respetuoso Son el tipo de hombre Que está queriendo A lo mejor Galantearte Pero casi no se atreve Y te pregunta ¿Estás segura? ¿Estás segura? Y tú le dirías Estoy segura Pero si me sigues preguntando Igual dejo de estarlo Porque No se preguntan Ciertas cosas Entonces Es muy Un hombre muy respetuoso En general ¿Por qué? Porque existe el miedo Por esto que estamos diciendo A la denuncia Por abuso A que la persona Lo interprete mal Entonces En general El hombre brasileño Es muy 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 respetuoso Es un caso de violencia Como en todos lados Pero es más respetuoso Un brasileño Con una mujer Que un español En general A la hora de abordar Las cosas que te dice Un albañil En España No te las dice Un albañil En Brasil Por ejemplo Hay una cosa Menos bruta Hay una cosa Que existe Que son los que Equilibran el sistema Que es algo Que se llama Presión social Si un señor Al lado mío En el metro Le toca el culo A la mujer Que va al lado Pobrecito Porque las hostias Que le voy a pegar No se la va a olvidar En su vida Es muy difícil Aquí en Brasil En Brasil Eso no es No es lo normal De verdad que no Vamos Pasará Claro que pasa Porque Desde Brasil No es como La gente piensa Yo vivo en una ciudad Donde son Treinta y tantos Mil habitantes Donde prácticamente No hay violencia Donde se conoce La gente Entonces la idea Que se tiene Es muy Es muy diferente A la realidad ¿Sabes? Y el hombre Brasileño Como todos los hombres Pues hay de todo Y en general Los hombres Son respetadores Aunque Aunque lo que llama La atención Es el hombre Es el hombre canalla Que adulsa De su fuerza O que en un momento dado Pierde la paciencia Con su niño O con su mujer Eso no es lo normal Eso no es lo normal Porque el hombre Por sí mismo Es que es protector Y es bueno Yo no puedo entender Que la mayoría De los hombres Sea así Existe Existe en todos Los lugares Pero no es No es la mayoría Y en Brasil Aunque exista también Esa violencia Contra las mujeres Que existe El hombre En la calle En el trato Normalmente Es muy Muy respetuoso De verdad que sí De verdad Muy respetuoso Entonces Yo lo que le pido A los oyentes Si son hombres No les pido Que solo No respeten Que respeten A las mujeres Sino Que no permitan Que su vecino Le falte el respeto Eso sí No permitan Que en el entorno Tengan una persona Que le falte El respeto A una mujer Ahora Dejamos el tema ahí Isabel ¿Cómo te has pasado En la entrevista Del día de hoy? Bueno Eso Yo No te puedo Decir Porque estoy así Tan La palabra ¿Cuál sería? Pues Preocupada Por el tema Del sonido Sé que se escuchaban Los coches Que pasaban El ruido No sé Espero que Que se haya Entendido bien Me preocupa mucho Mi acento Porque sé que es raro Hablo raro No sé Yo me siento Que hablo raro Pero No puedo hacer nada Hablo así Y ya está Pero bien Claro Miren Muy amables Muy amables De verdad Y la gente Que ha preguntado Y la oportunidad De que me escuchen La gente Que me lee Porque Yo sé Que había mucha curiosidad Hoy mismo Mi Facebook Ha estado bombando De cosas Y qué vas a decir Y tal Y cuáles Y entonces Pues sí Agradeceros la oportunidad Claro Y ya está Espero que los demás Lo hayan pasado muy bien También Como yo Pero sobre todo Que me conozcan Un poquito más Que no tenga esa cosa De La persona que escribe Llegaron a decir Que yo era un hombre A mí me hizo tanta gracia Porque escribe Esa persona que escribe Es un hombre Escribe muy agresivo Escribe muy directo Tiene estilo de hombre Yo decía Joder De hombre Yo no soy hombre Y además Es que no lo pienso Que te pueda confundir Y sin embargo Yo creo que ahora ya Por lo menos Escuchándome Te quito la duda Ahora no tienen Ninguna duda Gracias Isabel Por haber estado hoy Con nosotros Habernos compartido Disculpame Que me haya salido De tema Para tocar este tema De la mujer Pero en la semana Del día de la mujer Me pareció importante Nombrarlo Miren ¿Cómo cerramos hoy? Bueno Yo agradeciéndote Ese pequeño paréntesis Que hemos tenido Porque es evidente Que no solamente Nos vamos a dedicar Al tema La cultura La cultura Forma parte De lo que es Las personas Y el día a día Y por supuesto La sociedad Y tiene mucho que ver Con lo que aprendemos Y lo que enseñamos Para que En un futuro No muy lejano No haya distinción De si hombre o mujer Sino simplemente Que nos respetemos Como seres humanos Me ha parecido estupendo Ese pequeño impas Que has hecho Y bueno Pues ¿Dónde vamos? Pues el 18 de marzo ¿Cómo no? Tenemos a Mar Montoya Que se hace llamar Silencio Nocturno Y vamos a pegar Un pequeño salto Un pequeño salto importante Porque nos vamos a ir Aguadulce Andalucía Como veis Una vez más Nos vamos de aquí para allá Y el tema es seguir Yo por mi parte Dar las gracias A los invitados A las salas A todos los que nos han escuchado Por supuesto Y los que nos van a escuchar Unas gracias Pero de verdad De corazón Y animaros Animaros a que Miércoles a miércoles Independientemente Del fútbol Y de todo lo que pueda haber Que nos pueda distraer Que si no es el miércoles Como día tal De escuchar Que luego No olvidéis Que lo tenemos En diferido Y que La Universal Se merece Que estemos un poquito Detrás y apoyando Porque claro Si no estáis vosotros No pintamos nada Está claro Dar las gracias También a Universal Como no Y por supuesto A los que hacen un esfuerzo Porque yo sé que a veces No todo el mundo Tienen las posibilidades De estar con el internet Se apañan con otros amigos Toda esa gente Que lo está pasando No del todo bien Un beso Un beso muy grande Y que realmente Aquí tenemos Como este calor Este calor grande Entre todos Que no dudes En decir Pues eso Estamos para echarnos una mano Y para aprender Y dicho esto Eso es muy fuerte Que descanséis Y hasta el próximo miércoles Nos escuchamos En Universal Radio Gracias Bueno Muchas gracias Miren Muchas gracias Isabel Por habernos acompañado hoy Muchas gracias A toda la gente Que está en Escucha Y en unos minutos El audio ya va a estar En lo que es el postcat Y mañana Un video audio Va a estar En Youtube Así que Yo le digo Que esta ha sido La entrevista En el saloncito Del día de hoy No te olvides De obligar A tus amigos A respetar A las mujeres Y sobre todo No te olvides Que un canario Puede cantar Más fuerte Que el ruido De una máquina De coser Hasta el Hasta el próximo programa Hasta luego No